Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho hoy te traigo la lista de concentrados del conjunto americano para visitar en condición de visitante al conjunto de Río Negro Águilas de antemano querido suscriptor quiero invitarte a que descargues no cualquier aplicación sino la mejor aplicación futbolística te hablo de OneFootball, es una aplicación que tiene nada más y nada menos que 20 millones de descargas un cubrimiento impresionante en más de 180 países en esta magnífica aplicación podrás estar enterado del fútbol nacional y del fútbol internacional y lo mejor de todo es que es totalmente gratis, está disponible para Android y para iOS el link de descarga te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video bueno, los convocados del conjunto americano son los siguientes Carlos Bejarano y John Meneses, los arqueros los defensores Nicolás Vidal, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Diego Erner los laterales Iván Vélez, Paulo Armero, los volantes de marca Alejandro Bernal Johnny Mosquera, Abimeler Rivas, Gustavo Carvajal, Juan Camilo Angulo que viaja con un pequeño golpe Carlos David Lizarazo, Cristian Dahome, Jefferson Cuero, Jamilson Rivera, Kevin Ramírez Dutra, Cristian Martínez Borja y Kevin Viveros para nadie es un secreto que el conjunto americano viene alzando cabeza de esta difícil situación que se venía presentando América lleva dos partidos seguidos en línea ganados lleva cinco goles anotados y uno apenas recibido jugadores que han vuelto a levantar un poco su nivel, el caso Martínez Borja el caso Juan Camilo Angulo jugadores que tal vez le van a aportar muchísimo la inclusión de un jugador importante como Kevin Ramírez y como Diego Erner este uruguayo todos sabemos que tiene bastante calidad y tiene muchas cosas positivas por aportarle al equipo escarlata y Diego Erner para nadie es un secreto también que en la parte de atrás es un jugador que hace respetar la posición es un jugador que sabe perfectamente que es América y estos dos jugadores pese que no estuvieron en varios compromisos con el conjunto escarlata hoy se encuentran a disposición del técnico portugués esperemos América siga en esta racha positiva y que América pueda dar ejemplo a toda su hinchada de que sí se puede de que con ganas, con sacrificio se puede lograr la nómina de América muy posiblemente sea la misma nómina que implementó ante el cuadro deportivo Cali solamente con alguna inclusión que aún no se sabe que es la ausencia de Juan Camilo Angulo por un golpe están cuidando a Juan Camilo, lo están llevando poco a poco porque Juan Camilo hay que cuidarlo es un jugador muy importante en América y si no se siente 100% en condiciones seguramente su reemplazante va a ser Jaminson el Diablito Rivera estas fueron algunas palabras del técnico y algunos jugadores del conjunto escarlata como estamos la semana viene después de una victoria importante y tenemos más una semana de trabajo con dos juegos que queremos vencer, es así no, sí creo que ha sido muy buena porque él no inclina mucho que juguemos el balón que no la perdamos muy fácil, que toquemos y eso ha sido bueno para el grupo para América siempre fue así siempre en todas las canchas se nos exige un resultado positivo para nosotros es importante ganar vamos a buscar el triunfo querido suscriptor de antemano te dejo los precios de la boletería y quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal Las Crónicas de Juancho tocando el botoncito no olvides tocar la campanita para estar atento de todos mis videos no siendo más te deseo una feliz noche te deseo éxitos en tu día mañana y éxitos al conjunto americano Dios les bendiga